Bueno, ¿qué tal chicos? Os voy a mostrar la nueva web. Esta es la nueva web nuestra que tenemos. Es ColinRivasShow. ColinRivas.show. Aquí es donde voy a colgar todos los vídeos de ahora en adelante. Lo veis ahí. Tenemos también, perdón, entrevistas, un montón de diferentes vídeos que hemos colgado con gente, pues, tanto famosa como no. Ya sabéis que me gusta atraer todo tipo de gente. Tenemos ahí a Itor, por ejemplo, un abogado contra la hemagogia que lo trajimos varias veces. Tenemos a José Antonio Avellón, a César Vidal, a Sánchez Dragó también, a, cómo no, al gran zoologo Fernando Mirones, que nos contó un montón de cosas. Y también tenemos estrellas del esoterismo y conspiración internacionales, como Jordan Maxwell. Hemos colgado casi todos los vídeos en inglés y en español que nos censuró el pajarito, la YouTube manía y todo esto. Y tenemos todos los episodios de Crónicas Comedicias con Coto, Coto Matamoros. Y también tenéis ahí un montón de vídeos míos. Estoy intentando colgar los documentales y también noticias de la actualidad. Tenemos ahí también que entrevistamos, acordaros, a Rafa Pal, también a David Icke, que le hicimos un documental. Y hemos extraído varios del documental ahí, pequeñas píldoras. Como no, Hollywood, la cara oculta de Hollywood y todos esos mensajes predictivos de los Illuminati, de Bird Box, etcétera, etcétera. Tenemos un montón, Colchak, las series de televisión desde 1920. Iremos colgando poco a poco hasta lo más reciente, como este ministro, que saltó ahí en la libre el otro día, ya lo visteis. Y tenéis ahí un montón, con Alex Jones también, Club de las Islas, temas extraterrestres. Como siempre, desde 1996 ya sabes que somos todoterreno y tocamos todos los temas. Intento publicar todo. Tenéis ahí también mis libros y la tienda si queréis comprar las camisetas y otros temas. Lo tenéis ahí. Bueno, ahora no me sale, no sé por qué, algo de la privacidad, porque tengo conectado el tema de los anuncios. Pero lo veis ahí todo. Lo que queráis lo podéis ver ahí. Y estamos subiendo también aquí las últimas entrevistas. Y también tenemos un montón de nuevas entrevistas que voy a colgar de las últimas. Hemos entrevistado a Sonia Bazán, hemos entrevistado a Michael Bohr, alias Miguel de Cervera, que nos ha contado sobre los ñañigos y nos va a contar cosas muy, muy interesantes. También lo del juez Monseca de Portugal, iremos poniendo más. Vamos a tener entrevistas acojonantes, como también la del médico Failde, que lo hemos subido recientemente. Y, como no, del doctor Muxia, que nos han contado cosas extremadamente increíbles y acojonantes sobre la vida de los opresores hoy en día. No os olvidéis de ir a colinrivas.show para ver los vídeos, que los voy a ir subiendo ahí. Y iremos colgando cosas a Rumble todavía. Y aquí colgaré pequeñas píldoras para dirigiros a nuestra nueva web. Y colinrivas.com sigue en activo, obviamente. Allí también podéis pillar más información que voy a ir colocando como blog. Y, bueno, hoy tenemos a gente muy especial. Como Josué Cárdenas. Y tendremos también durante la semana a Miguel Celades y otros invitados de incómito que vais a ver. Muy, muy, muy interesantes. Desde Pilar Baselga, Adriá, Raúl, el morciano encabrecido, Luis de Benito. Todas las iremos subiendo ahí poco a poco y también de quinta columna, unas entrevistas que le hicimos. Venga, un saludo y un abrazo. Nos vemos en colinrivas.show. Chao. Os digo hasta luego de la noche. Yo soy Colinrivas, tú lo eres. Y muy buena suerte.